¡Hola, hola, hola! Yo soy Bandolero7.0 y bienvenidos a Marvel Spiderman 2. Estamos aquí en Compis de Ciencia, ¿de acuerdo? Una cosa que se puso aún más rara cuando me fui de Coney Island. Estuvimos ahí en la feria, en el parque, ¿de acuerdo? Me pregunto en qué andarán Pete y Harry la Fundación. Pues nada, vamos para allá. Vale. Ahí tenemos un delito. Bueno. Vámonos. Yo me tengo pobo de delito. A ver. Vamos ya por esto. Aquí vamos con... ¡Eh! Con Mike Morales. Abajo, abajo, abajo. Toma, toma. Ahí lleva. Otro más por aquí. Vale. Ok. Toma esa. Que os reviento. Cuidado, cuidado que no me den. Llama te voy a dar yo a ti. Toma, llama. Y esa también. Venga, que me quedan dos, que no me den... ¡Ay! Cuidado. Cuidado. ¿Dónde está? ¡Uy! Que vienen más. ¡Ay, ay, 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 ay! A ver si lo digas de la torreta. ¡Venga, pa' acá! ¡Vamos, del escudo! Te reviento. Cuidado, cuidado. A ver si me dan algún poder o algo. No tengo tampoco para coger cantarilla, nena. Tardó un montón todavía. ¡Eh, eh, allí tenía uno! ¡Dale! ¡Ahí! ¡Os reviento! ¡Viene uno! ¡Toma! Averiguado. Vale. Hemos hecho ahí la bonificación. Estupendo. ¿Eh? Otro nivelito. Mirad qué traje tengo. Nivel 21. ¡Genial! Venga, ahora sí nos vamos. Ok. ¡Qué guay! Ahí con la luna llena. ¡Venga, vámonos! ¡Vamos, Miles! Ahí vamos. Dos kilómetros es mucha tela, tío. Un momentito, voy a parar aquí. A ver. De aquí podemos viajar. Viajar rápido. Que no me dejan. No lo tengo todavía, no. Este no. Este tampoco. Este sí. Pues me voy aquí. Ok. Bien rápido. ¡Vámonos para allá! Vamos a speedy. Digo, Miles. Bueno, también a speedy. Vamos con los rascacielos. Venga, ya estamos aquí. Ok. Tengo que cambiar a speedy, pero bueno, no pasa nada. Ahora cambiamos, ¿vale? Aquí. Cambiamos. A Peter. Compi de ciencia. ¿Vale? Esta es de... De Miles, pero es de la secundaria. Vamos por esta. Ahora verás. ¿Qué piazo de traje tengo? ¡Lolo! En Spiderman. Vamos. ¿Cómo volamos? A ver. Aquí estamos ya. Ve. A ver. Aquí que tenemos. O para adentro. Ok. Cena cinemática. Vamos a ver. En modo de historia. ¡Oh, es Harry! ¡Madre mía, Harry! ¿Estás bien? Vamos. A ver qué más hace esta cosa. ¿Qué estás haciendo? Ciencia, colega. Ciencia. ¿Con qué? Spiderman. ¿Se lo contaste a MJ? ¿Y a tu amigo, no? Era para protegerte. Solo pretendía que... Sí. Bueno. Claro. Lo pillo. ¿Y el chico de las tutorías... ¿Es el otro? Han pasado muchas cosas mientras estabas en ese tanque. Créeme. Lo sé. Ahora despacito. ¡Vaya! Idea hacer un café. Nos espera una noche muy larga. ¡Mierda! Ok. El Harry ahí con sus poderes. Aquí han pasado la noche. Madre mía, la que han liado. Bueno, bueno. Vamos a ver si ya por el día... Tercer padre. Madre mía, parece que han estado de fiesta, nocturna. ¿Cuántos años ha pasado aquí? Hemos estado haciendo unos experimentos. ¿Y el doctor Connors? Pues... ¿Igual tiene el día libre? No. Nunca pide días libres. Creo que me voy a ir. Ya. Ya, luego te llamo. ¿Vale? Pues nada. No es que trae más guapo. En rabia amarillo. Ahí en o no. A España. Recibo una señal extraña de un Spider-Man. ¿Tú también la has captado? Ganky, ¿estás probando algo? Estaba a puntito de llamarnos. Acabas de pinchar la red como quien no... No quiere la cosa. Usan unos protocolos inalámbricos que flipas. Lo compruebo y luego os cuento. Paloma. Bueno, pues vamos para allá. Aquí. De momento lo que necesito es unas fichas de héroes. Necesito tres más. ¿Dónde encontrar? En la llama y en la base de los cazadores. De momento. En la llama no... No tengo. A ver. Tengo ya todas terminadas. De momento, ¿vale? Lo estoy haciendo ahí fuera de cámara. La única que me queda disponible es esta. La de luces, cámara y acción. Bueno. Vamos para la historia principal. A ver qué tal. 12 y 31. Completado. Dice que vaya para allá. Vamos. Esa iglesia es famosa, ¿no? La... ¡Eh, eh! ¿Esto qué? Cuidadín. Tractor nuevo, tú. Vamos a ver. Pídeme. A ver qué pasa aquí. Ok. Aquí tenemos al dron. Venga, vamos a ver. ¿Qué le pasa al dron? Ok. Estupendo. Uy. Casi tengo el viaje rápido aquí en Greenwich. Bueno, bueno. Un poquito de experiencia, ¿vale? Ya me... Ya me está llamando MJ. Ok. Tengo que saberlo. ¿Cuál es la araña radiactiva de Harry? Nunca había visto algo así. Es una especie de exotraje que erradica cualquier rastro de su enfermedad. Esta vez el Dr. Conor se ha sumado. Es increíble. Y una suerte, teniendo en cuenta lo que pasó en el parque. ¿Alguna pista de dónde podrían haber llevado a Tomston? Aún no. Pero te llamaré si me entero de algo. No, eres la mejor. Ya, lo sé. Vale. ¿Y ahora qué? Ok. Tenemos a una buena amiga. La MJ. La Mary Jane. A ver. Activar la misión de los Spider-Boss. Mantén. No, ese no era. Pero bueno. Vamos a echar un vistacillo por aquí para los trajes. Ok. Uno nuevo para Miles. Trajes de reinado púrpura. Está chulo, ¿eh? Venga. Ahí tenemos los diferentes modelos, ¿de acuerdo? En verde. Y en púrpura. Voy a poner este. Ok. Está muy chulo también. Bueno. La guía de traje. Demuestra el daño. Entre el daño y el frío del enemigo en el aire y bloquear con éxito a un enemigo recarga parcialmente las técnicas. Bueno. Lo creamos, ¿de acuerdo? Y lo equipamos. Este también mola, ¿eh? Daño espectacular uno. Falta ahí fichita de héroes. Pero bueno. Aquí los artilugios. A ver si ya les he gastado. Bueno. He gastado dos fichas. A ver. Las habilidades. Una para el Miles. Vale. Se lo damos también. Hay que mejorarlo. Ok. Veneno aplasta sacudida. León y círculo una segunda vez. Muy bien. Y absorción. Y rayo en cadena. Ok. Vamos a activar los Spider-Bot estos. No, este no era. A ver. Spider-Bot, ¿dónde los tengo? Ahí he visto algo. Ya lo podemos crear, ¿eh? El bombardeo este mola. Capacidad aumentada. Y aumenta la concentración obtenida a golpear a los enemigos con los lanzados de las arañas. Ahora este, creo. Vale. Venga. Voy a quedar sin componentes, pero bueno. Aquí tengo las habilidades. Técnicas. 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 Pide ganada, pide carrera, pide conmoción y pide el latigazo. Cuero de marco. Spider-Bot, aquí están. Tenemos que encontrarlos todos. Uno de 42. Oh, my God. Bueno, no sé dónde tengo que ir. Me ha dicho que habrá lo de los... Spider-Bot esto, pero... A ver. Ahí está. Una vieja clínica en China. Si vamos juntos, quizá encontremos a su jefe. ¿Tú también vas a dejar que mueren? No, a menos que no quede otra. Mira, hay que pasarle los pies a esa secta. Si quieres venir... Este de la llama me interesa. Sí, sí, voy para allá. Si fuera y pudiera echarle un ojo. Venga. A ver lo que podemos hacer por aquí. Esto, tío, estas cosas. He visto un azulito aquí. Vamos para arriba. Ahí. Ok. Este es mío. Componente. Vale. Tengo ni idea de qué son los rollo eso. La grieta. Ah, mira. La Felicia. El 1 tenía su propio DLC. Venga. Estamos aquí. Es lo de la llama, ¿vale? Es lo de la llama y luego vamos para otro lado. Ah, sí, es verdad. Venga. Seguimos en contacto. Espero que la pista sobre Felicia fuese correcta. He de llegar hasta Thompson antes de que Kramer lo tache de su lista. Pues vamos para allá. Vamos a ver cómo hacemos esta misión. Bueno, aquí estamos ya. Piedma y Uraiz pueden ejecutar un derribo doble junto. Cuando el secretario está marcado en verde, puede derribarlo sin peligro. Genial, tío. Vale. Pues para mí es de la derecha. Vamos, lío. Bueno, aquí. Vamos. Vamos a ver los detalles. Por aquí parece un almacén. Todos son bienvenidos. Vamos por allá. Aquí, investigar. Bueno, seguimos. Aquí hay más. Bueno, bueno, una secta y todo. Aquí son muchos, tú. Recuerda pasar el artilugio del cable telaraña para obtener ventaja de sigilo. Vamos a ver dónde lo pongo el cable, tío. No me acuerdo ni cómo ponerlo. El cable. Estera. A ver. A ver si lo pueden poner por allí o algo. Tiene que estar ahí. A ver, a ver. Vale. Sin riesgo, dice. Hay que tener cuidado. A ver, derribo con golpe de telaraña no me gusta mucho. Me gusta más cuando lo... Coge con la telaraña. Derribo colgado ese. ¡No, no, no, no! ¡No! La he liado, parda. Sí, la he liado. Dale tú. Ahí, tenía lo de mantener y tirar. A ver. No. A ver. A ver. Dale. Dale. Venga. ¿Qué viene, qué viene? Ok. ¿Ves? ¿Qué lo hemos dejado colgado? Sigamos. Vale. A ver, acá hemos liado aquí. Seguimos. Tarda mucho en rellenarse las habilidades. A ver. Vamos a encontrar la manera de... Habrá alguna forma de abrirla por aquí. Venga, vamos a encontrarla. ¿Por ahí? Vamos a ver qué rápido lo hemos encontrado. ¿Dónde, dónde? ¿Por aquí hay un botoncito o algo? Aquí. A ver. Analizando. Supone que eso es algo bueno o algo malo. ¿Cómo va a ser eso algo bueno? Ajá. Aquí. Proveceo. Hostia. Ajá. Aquí. Analizamos. No. Parece que siempre colocan a los nuevos en pareja. Así los tienen, Vigilatis. Espera, espera. Tengo una idea. ¿La compartes con la clase? Ya, ya, ya. Ahora, ahora. Eso, eso. Ok. La puerta solo se abre. Falta uno. Yo tengo el mío. ¿Has visto a alguien con un tatuaje de efecto? No. Hay que buscarlo. Tengo una idea. Alguno de estos será, ¿no? Este puede ser. Este puede ser. A ver. Hay que examinarlo. Bueno, no te despiertes. Eh, no. No es el tatuaje que necesito. Ya, ya. Bueno, nada. Rebuscamos por aquí. Eh, aquí hay una nota. Espera. Creen que el aliento del diablo y el uniforme... Empieza de Sandman. O quieren que lo estén. Vale. Será una noticia falsa o algo. Continúa en A2. Ok. Del Daily Book. Ya desea una noticia falsa. No hay más. Espérate. Tiro. Ahí. A ver. Oh, lo de la secta esta. Ya está. Está todo el rato repitiéndose que... Vale, vale. Sí, sí. Cuidado con la secta, chavales. Chavales. Que los castan de momento. Este sí. Venga. Eso está bien. Más que no ha sido la tercera. Vale. Vamos para allá. Aquí. Venga. Averiguado. Pide el poli. A ver. Quédanos por aquí. Pica en la nariz. Eso que... Tengo ganas de pelearme con alguien. Vamos a ver. Uy, 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 uy. No, ¿y le quieres hacer? Confía en la llama. ¿Qué chungo? Uy, uy, uy. Pues todo arde. Y no lo ha oyen nada. Venga, a ver. Recibo doble. Vale. ¿Qué más? Hay que liberarlo. Vamos a ver. Claro. Ya, ya. Se dicen todo. Este parece el de Tokio Rey. Hay que bajar la voz. Venga, macho. Abre las puertas, ¿no? A ver. Está esperándome. Te sacaré el de aquí. Los controles de la puerta están en la otra sala. ¡Corre! ¿Cuántos seguidores hay en el edificio? Yo... No lo sé. Mucho. Yo calculo un montón. Los controles están en la otra sala. Pues vamos. Ajá. Si son seguidores de la llama. A ver. A ver si me sale ahora bien la jugada. Hay unas bolas ahí. No sé quién tengo que derribar primero. A ver estos dos. Si podemos pillarlo o algo, tío. Derribo colgado. Ese no me han visto. ¿Vale? Ese no me han visto. Sin riesgo. Es que hay que estar atentos. Me ha salido lo del amarillo. Pero es que están moviéndose todo el rato y... Es difícil. A ver. Creo que con las bolas esas... A ver. Ahí está. Derribo colgado. Este creo que no me han visto. ¿Vale? He llevado dos colgados. A ver este que viene ahora. Está en peligro, pero... De momento... A ver si lo pillo. Sin riesgo. Derribo colgado. Ya van tres. Ahí. Claro, claro. Ahora ve esto. Cómo me lo monto. ¿Vale? Peligro. Hay mucho. A ver. Voy a por aquello. ¿Qué, tío? ¡Qué enchilla! Esta quiere que vaya por aquello. Pues vamos a ir. A ver. Creamos aquí otro cable. Y lo derribamos a esto. ¡No! ¡No! ¡Oh, sí! Bueno. Bueno, no me han descubierto. Dos por aquí, dos por allí. Y puse otro cable de esto. Vamos a crear otro. ¡Qué leche! Peligro, no. Hay muchos, tío. Habrá que entretenerlos o algo. O las pelotas estas o algo. Yo creo. A ver. Que vayan para allá. ¿Qué van? A ver este sí lo podemos coger. Peligro, peligro. Sin riesgo. Equipo colgado. Ahí. Por irte. Jejeje. ¿Vale? Lo podríamos hacer ahí como antes, pero... Estoy intentando aquí crear... ...la misión en sigilo. Vamos a ver. Está difícil. Eh... Esto... Que se va para allá. A ver. Habrá que entretenerlos con algo o las pelotas o algo. Calculo yo. ¿Vale? Ahí. A ver. A ver si podemos pillarla esta. Aquí. Está en peligro. No puedo. Sí. Yo creo que sí. No me ha salido muy bien. A ver. El ordenador. ¿Vale? Sí. Venga, ve a mirar. Ve a mirar. Ve a mirar. Jejeje. Venga, venga. Ahora aquí estará sin riesgo. No. Peligro todavía. ¿Por qué? Ah, porque viene el otro. O la otra. Venga, ahora, ahora, ahora. No. Ah, no sé. Ya me han pillado. Me han pillado. Bueno. Ahí. Ese está guapo. Tiene alguno, pero no lo veo. Ahí está. Venga. El de la antorcha. De esta no se levanta como si nada. ¿Ves los controles de la puerta? No estoy segura. La pelota. A ver. Allí. Allí. La profecía. La presencia de la luz provoca plagas que devastan la tierra. Ya, ya. Quieren asustar. Venga, más cositas. Aquí. Vale. Vamos a ver. Ya, ya lo hemos liberado. Estupendo. Se me choca, nena. Uy, uy, uy. Ostras, está una buena voz. A ver, doblaje. El colgado este. Y eso que está distorsionada. Yo le extendí la mano cuando nadie más se la ofreció. Y no creo que tú o la luz de los locos hubierais hecho. No creo que tú o la luz. Anda, a ver. Está buscando novia. Dime dónde estás, que voy para allá. Anda, se lo ha dicho y todo. Nos está esperando. Uy, 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 uy. Venga, vamos, Lio. Ostras. Menuda bestia, parda. Ay, ay, ay. Le viene. Dale, dale al gorila. Ahí, dale. Toma. Toma, tú. Venga, estupendo. Venga, pues vamos a por ahí. Toma. Toma. Toma esa. Qué chulada, tío. Mirad. Mirad cómo ha dejado este. Mirad cómo lo ha dejado. Qué bueno. Venga, va esto. Que lo salvamos. Aquí. Espérate aquí, tío. A ver. Y arriba. Vamos. Vamos que... Lucha para salir del edificio. Vale, vale. Está aquí esperándome. Sube. Sí, sí. Está hecho. Ok. Cuidado. Es que... El arma. Vale. Uy, el gorililla. Toma esa. Y para ti también hay. Toma. Vienen. Toma. Es la otra cuestión. Cuidado que viene el gorilas. Cuidado. Cuidado, cuidado. Viene, que viene, que viene. Chungo el gorilas. Y los seguidores de la llama. Son su antiguo grupo. El otro grupo era pequeño. Uy, que la... Qué mala. Está la araña y todo. Cuidado, cuidado, cuidado. Me ha dado, tío. Maldito. Toma esa. Toma. Vale. Es que estos son más fuertes. Ahora se quemos a esa gente de aquí. Uf. Vamos, lío. Mira, lleva ahí una guadaña ahí. Como la ninja. Con cadena. No te vas a llevar a esta. Venga, vamos. Se nos va la lluvia. Hay que tener cuidado ahí. Mira. Genial. Todo arde completado. Otro fichado me ha dado. A ver, a ver. Sí, sí. Subido otro nivel. Con él. Con él. Mira, pues, maravilloso. Puntito de habilidad. Ok. Venga. Pues, vamos a verlo. Hostia, qué chulo, ¿no? A ver. Traje noir de un nuevo universo. Qué guay. Toma. Enhorabuena. Desbloqueado animación tradicional y efecto de cómic. Que ahora se pueden activar para cualquier traje desbloqueado. Encontrarás esto justo en ajuste vídeo del menú de opciones. Muy bien. Muy chulo. Hay tipos detectives. Ok. Ok. Un día de traje. Vamos a ver. Quiero como recuperar. Ahí las habilidades, tío. Encentración otorgada para las técnicas aumenta un 10%. Excepción de objetivos. Me falta una fichita de... Bueno, vamos a esperar un poquito, ¿vale? Y los componentes y todo. Ok. Eso sí. Nos podemos dar algún puntito por aquí. A ver. Para cargar un poco las técnicas. Sí, sí. Eso viene bien, ¿eh? Hombre, este también es de los rayos. Pero este también me interesa. Para cargar técnicas. Aquí. Tiene nubes de veneno. Muy bien. Un montón de cositas que tiene Spiderman este dos. Es que no quiero gastar la ficha. Me voy a ahorrar un poquito de momento, ¿vale? Bien. Ya tenemos aquí el viaje rápido. Genial. Vale. Eso está maravilloso. Eh, mirad. Mi nuevo traje. Vamos a ver. ¿Es para allá o qué? Quinto pimiento esto. Kilómetro 700. Aquí tengo una fotillo. ¿Y este qué es? Este nuevo. Ayuda fotográfica. Y me da dos fichas de héroe. Justo lo que necesito, ¿eh? Este me da ficha de la ciudad. A ver. Marco este. Y voy para allá. Ok. Vamos. A ver. Una solicitud a esta. Ok. ¿A qué quiere esta muchacha? Hola, amiga. Ahí. ¿Te ayuda? Ok. Bueno, bueno. La primera portada. A ver. De la Mazing Spiderman. A ver. Solo un dólar. Ahí ponía la fecha. No me ha dado tiempo. A ver. Pedalear y conducir. Esto es... El pasado. Sí, sí. Venga. Vamos, Peter. Sin casco ni nada por aquí. Por... Por Nueva York. Adelanto. Cuidado, cuidado. Odio. Odio. La poli. Cuidado, cuidado, chavales. Cuidado, cuidado. Uy, ese. Ay, ay, ay. Odio. ¿Ese dónde va, tío? ¿Por qué tira la caja? ¿Qué tira la caja? Sí, vamos. Vamos. Odio, odio, odio. Que viene, que viene, que viene. Que me ha pillado. Me ha pillado. No puedo. Me ha pillado, me ha pillado. No se quitan. Este lo ha atropellado un poco. Venga, ya estamos aquí. Cuidado, amiga. Cuidado con el móvil. No se puede ir por la calle mirando el móvil. Ay, ay, ay. Venga. Oh, qué estrés, tío. Cuidado, cuidado. Huy, este. ¿Dónde voy? Aquí, aquí, aquí. Hay que ayudarlo. A ver. No, que va. Estoy aquí ya. Salva a la víctima. ¿Cómo la salvo, tío? Aquí. Se me ha dado. Pero bueno. Toma, toma. Ahí se mola. Vale. ¿Qué? ¿Alguna más? Yo también, ¿no? Pues toma. ¡Eh! Que tiene una palanca. Bueno, venga. Vamos. ¡Oh, Dios! El gorila. Aquí viene el gorila. Yo soy un telaraña, nina. Ahí sí me ha dado, me ha dado. ¡Oh! Aquí va, aquí va. ¡Buah! Me está hinchando. ¡Je, je, je! El gorililla este. Vale. Ahí no le he dado, creo. Voy a golpearlo bien. Venga, lo tenemos. Y ahora, ¿qué? Recupera la foto, dice. ¿Y este, migueté? Porque te has parado a ayudarme. Gracias. Ahí está, venga. Ahí está. Vale. La famosa foto. Pues venga. Está ahí al lado, el delibuguel. Venga, vamos. Corre más poco. Mira, mira. Ha hecho ahí un rollo. Ahí, dale ahí. Dale, pita. Corre, corre poco, ¿eh? También te digo. Ven. Además, otra vez hay por mitad de la carretera. A ver. Ahora, ¿para dónde? Vamos a buscar MJ. A ver. ¿Dónde está? Está muy bien. Aquí. Ah, ya es. JJ. Tengo algo que seguro que querrá poner en la portada del piuguel. Ah, el Jonah. Venga, ahí le entregamos la foto, ¿vale? Ahí el pita, que jovencillo. Parker, esto es horrible. La luz es plana, la composición da pena. Solo Dios sabe por qué usas carretes como los neandertales. Y te sangra la nariz. Pero tienes suerte. Necesito una foto del spider cretino para la portada de mañana. Enhorabuena, ya eres fotógrafo oficial del bugle. ¿En serio? Gracias, señor. No se arrepentirá. Ya, pues genial. Porque llevas por lo menos cinco minutos mirándola. Jeje. Oye, ¿me puedes presentar a ese tío? A Peter Parker. No quieres seguir su carrera. Sigue tu propio camino. Lo que sí puedo decirte es que aprendió a ir tras lo que quería. Y si un camino no funcionaba, buscaba otro. Vale, pues buscaré otra forma. Dame una buena pose para que la lleve al bugle. Esta tiene un buen puesto aquí de violencia. A ver. Sí, cuando saltes, gira a la izquierda para que pille tu silueta. Jeje. Vale, para eso estamos. Bueno, pues nada. ¡Ya! Toma, qué guapa. Jeje. Próxima. Qué chulo. Cuidado, pavo. Ya, completado. Ya tengo la fichita de héroe. A ver. Antiluvio. Aquí. ¿Qué me estás contando, tío? Me falta una. Oh my god. Tres kilómetros. Son muchas telas. A ver si podemos ir de ahí rápido. Mira, mira. Las grietas estas. ¿Y esto se le parece el Empire State? ¿Y? ¿Se nos ha algo por ahí o qué? ¿No se engancha aquí? ¿Qué? Ahí estamos. Aquí. Aquí. Aquí hay una grieta de esa, eh. Pero exagerado, eh. Vino. He subido un montón de altos. Ok. Un montón de luzacitas verdes. Ahí tenemos la torre de los Vengadores. Avengers. ¡Guau! Qué impresionante, eh. El juego. Y la ciudad a tope. Bueno. Vamos para allá. A ver. Queda todo este tramo también y todo. Por descubrir. Hell Kitchen. Sí, algo dijo antes de Hell Kitchen. Y Greenwich. Tenemos que mejorar ahí. Aquí. Aquí tenemos la misión. Cazar para vivir. Vivir para cazar. Pues vamos para allá. El tiro. Rápido. Y ahí estamos. A ver. Williamsburg. Vamos. Ahí está. ¡Uh! Lo de los rayos láser. Estos son chunguísimos. También los cazadores. Bueno, lo que tengo aquí. Forma. Madre mía. Ya ves tú. Me alegro. Cuidado. El cable. A ver. A ver. Pero que no me vean esto. ¿Y cómo os hacéis llamar tú y el otro? No sé. Esto hace difícil, ¿eh? A ver. A ver. Estos dos. De la ballesta y el otro. Sí, sí. A ver. A ver. Estos dos, tío. A ver. A ver. Allí, sí. Esto. No me sale. Pues me voy, ¿no? Directamente. Sin riesgo. A ver. Que no me voy aquí. Que no me vean. Y ahora poquito a poco le doy a esto un poquillo. A ver. Este lo puedo entretener, creo, con la caja esa o... A ver. Si viene, el otro no se mueve, pero... A ver. Este de aquí sin riesgo. Ok. Sin riesgo. Venga, sin riesgo. Vale. Toma. Ok. Ahora veis cómo lo hacemos. Estos dos, pues lo teníamos a menos fácil. A ver ahora... Me molaría que dieran algo a las cajitas estas. Ok. Vamos a ver. Aquí tengo uno. Sin riesgo. Arriba colgado. Listo. Ahí, colgadito. Están mejor. Habrá que ir allí, imagino, por aquel. ¿Vale? Hay otro por ahí. Está ahí. Sí. Arriba colgado. Pues toma, otro más. Tú informa, informa. Que yo mientras... Vale. Quedan uno, dos, tres, cuatro, cinco por lo menos. Vale. Poquito a poco. A ver. Con el... Masca Flow aquí. Aquí. Que no nos vean. Y por aquí, sin prisa y sin pausa. Ahí, sin riesgo. Yo quiero colgarlo. A ver, derribo colgado. Ahí te quedas, colgadito. Sí, sí, sí. A dormir. Ahí hay peligro, ¿vale? Pero... Allí queda otro, otros dos. Vamos a por esto, a ver si puedo. Eh, aquí tengo otro. Otro que estoy no lo había visto. No, pues va a informar poco. Ya, a ver, va a informar poco. Venga, voy a buscar. A ver, aquí viene otra por aquí. ¿A dónde va esta? Aquí, ¿no? No, sin riesgo. Ya a ver. Ya a ver si he sido yo. Se va para allá, cuidado. Levanten al dos. No, deja por ahí, nada. Te voy a dar, pero bien. ¿Vale? Ese uno. Por separarse de su compañera. Ahí. Ya ve, está. Digo colgado. Se me ha ido. Cuidado. Aquí lo derribo colgado. Ahí. Lo tengo. Cuidado. Y a ver, esos que quedaban. Ahí tenemos uno. Aquí ya quedan poquitos, ¿eh? Van juntos, ¿no? A ver, ¿cómo lo hago? Eso yo es que se despisten. Y pueda yo. A ver. Tú vete al otro lado. A ver. Investiga por ahí. No. No investiga. Esto. Porque no le he dado bien. A la caja. A ver. Ahora sí. No me lo sabes. Venga, ve a investigar. No, los dos no. Bueno, me da igual. Es lo otro que me vea. Quedan dos nomás. Vale, y ahora uno. Sí. Te voy a decir yo a ti. Toma. Cambio de posición. Vale. Lo tenemos. A ver, ¿por dónde es? Por aquí, ¿no? Ahí arriba. Aquí. A ver, por aquí la trampilla. Venga. Desciende por la columna de humo. Son buenas noticias. Sí. Solo preguntaba. A ver. Dijiste la fundición Steele, ¿no? Sí. ¿Qué estás haciendo? Cardio. Pues tientas de enalegra. Yo debo encontrar a todos. Antes de que caiga. Le he dado y luego el triángulo para apuntar. Dice, pues, ¿a dónde estoy más perdido? A ver, le he dado para apuntar. Y luego el triángulo dice. No sé, tío. ¿Qué estoy haciendo con mi vida? A ver, ¿dónde tengo? ¡Ay, qué me he tirado! Y no veo nada. ¡Uy, me ha acabado! ¿Qué hago? Estudito oscuro, no veo nada. Pide más, no tiene linterna. Salta ahí arriba. Por fin. A ver. Esto es lo que dice. Que haga yo aquí un... ¡No! Esto es lo que dice. Vamos a ver. Allí viene uno. A ver si pudiera pillar a qué. Está en peligro. Ya no puedo. ¡Multraje negro y no me ven! A ver, ahora sí lo puede pillar este. ¿Dónde? ¡Venga! ¡No! ¡Odio! ¡Odio! Vale. Toma ahí. Vienen más. ¡Eh, mapa desconectador! Un poquito de rayos. Vale. Aquí. Listo. ¡Que viene otro! Aquí he averiguado. ¡Oh, Dios! Es más cachapa este. ¡Ah! ¡Ah! ¡Eh, que viene Harry! ¡Chulo! ¡Spiderman negro este! ¡Toma! Bueno, bueno. Está bien. Gracias, Harry. ¡Oh, Dios! ¡Que viene! Aprovechamos el terreno, ¿vale? Venga, tú dale. Buena, buena. Me gusta, me gusta tu rollo. ¡Uy, no! ¿Cuánto? Toma esa. Ok. Queda cinco minutillos para que acabe el vídeo, pero bueno. Ahí vamos. A ver si me da tiempo esta misión. No, que tenés cuidado el de la valleta, ¿qué? Es. Venga. Listo. Evaristo. Eh, cuidado el otro. Ahí. Aquí. Los tenemos. Cuidado, cuidado. Odio a lo de la... Bueno, lo de la torreta. Cuidado que tiene enredos también ellos. Eh, cuidado. Ah, se pilló este. Ok. Este no es momento de averiguarlo. ¿Cuál es el plan? Estoy en... Dale, dale. Uso de artículo de origen A. Ahora vuelve a la pasarela. Verde. La torretilla. Harry. Tengo una idea para parar esa cosa. Venga. Todo oídos. Ahí arriba, el tanque. Cuidado por atrás. No sé ni qué me está hablando del tanque ni de nada. Pero bueno. Cuidado. Allí. Vamos para allá. Tengo una idea. Ojo con el tanque. Venga. Cuidado, cuidado. Uf. Qué chulo. Qué chulo. Qué juegazo. Je, je, je. Venga, vamos. Super villano reformado. Pero sigue siendo un tipo que ha querido matarte varias veces. Está intentando cambiar. Quiero ayudarle. Siempre intentas verlo mejor en todo el mundo. Cheque arriba. Vale. Vamos a ver. Hay que darles antes de que nos alcancen. Ok. Estamos otra vez. Bueno. Pero bueno. Cuidado, 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 cuidado. Toma esa. Y esta. Y claro que podemos. Y viene. Vení, vení, vení. Yo también tengo. Toma ahí. Cuidado. Yo también seguí a terreno elevado. Toma ahí. Toma. Y otro. Y otro perrito piloto. Toma. Aguanta, aguanta. El perrete. No sé ni cómo estoy haciendo esto. Ese traje lo hace loco. Creo que le estoy pillando el flujo. Debería dar pase. Quizás se pueda recuperar mi trabajo. ¿Qué? Ahí. Toma esta. Y esta. Qué chulo. ¡Odiós! ¡Ostras tú! Bueno. Aquí se va a quedar la cosa. ¿Sabes? ¿Sabes? Que da 30 segundos a esto. Vamos a ver. Cuidado, cuidado. Todo. Muévete, Speedy. No nos dejes así. Speedy. Vamos. Salva Harry. Bien, salvados por la campana. Venga, Peñita. Un saludito para todos. Espero que os haya gustado. Nos vemos en la próxima. Bye.